El escarabajo no tiene trabajo, escarba allá arriba, escarba allá abajo, escarba y esbajo, el escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo, escarba allá arriba, escarba allá abajo, escarba y esbajo, el escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo, escarba allá arriba, escarba allá abajo, escarba y esbajo. El escarabajo no tiene trabajo, el escarabajo no tiene trabajo, el escarabajo, escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo.